Buenos días, buenos días de semana estudios, entonces iniciamos hoy la clase 9 de junio esto vamos a hacer tres aspectos, uno pues reforzar la parte de operaciones matemáticas usando Scylla porque varios me han preguntado algunas cosas que de mi punto de vista pues pensé que ya la manejaban a la hora de plantear una ecuación y subirlas al software la otra vamos a resolver unos problemas de sistemas de ecuaciones Buenos días, ya en talleres de 11 ya están en la plataforma los sextos talleres tanto de cátedra como de tecnología informática y finalmente pues les explicaré en qué consiste la actividad de cátedra entonces inicialmente les voy a proyectar digamos unas operaciones matemáticas para que entonces vamos a tratar de implementar estas operaciones hay una operación que tenemos de potencias para hacer un recorderis cómo se trabajan las potencias cuando yo tengo o le estoy sacando la raíz cúbica la cuarta, la quinta, la sexta, cualquier tipo de radical a un número pues esto tiene una representación también en forma de potencia algunos lo conocían, otros no lo conocían yo pensé que todos lo conocían para que me comprendan de lo que estoy hablando digamos si yo tengo le estoy sacando una potencia a un argumento pero antes de ese argumento yo le estoy sacando la raíz es equivalente a tener lo que yo tengo acá palabra más, palabra menos sacar la raíz implica el argumento elevarlo a la 1 sobre n vamos a verlo desde el punto de vista práctico lo voy a compartir y sobre esa isla voy a hacer las operaciones lo voy a hacer sobre esa isla me confirma si ahí todo se está mirando la plataforma de esa isla listo entonces si yo 5 le quiero sacar la raíz lo que tengo que hacer es elevarlo a la 1 medio ahí le estoy sacando la raíz cuadrada 5 cada vez que yo eleve a 1 sobre el radical como potencia le estoy sacando la raíz a ese número si yo le digo vamos a sacar la raíz cuarta entonces yo lo único que tendría que hacer sería esto de la misma forma yo puedo elevar a sacarle la raíz a esta esto elevarlo a una potencia de 1 sobre algo lo que estoy haciendo es sacarle una raíz a esa fracción digamos si yo tengo una operación digamos 10 la elevo a la 20 y yo después le quiero sacar la raíz cuadrada pues lo que tengo que elevar es a la 1 medio si ustedes se dan cuenta esto es equivalente a que si yo cogiera y 20 dividido entre 2 pues me diera 10 y elevar a la 10 esas son las leyes de potencia de pronto puede ser que ustedes la hubieran visto de otra forma o siempre hubieran visto el símbolo de radical pero a eso es lo que se está refiriendo vamos a hacer los ejercicios que ahí les había planteado aquí para la clase entonces digamos tengo aquí le estoy sacando la raíz cúbica 6 lo estoy multiplicando por la raíz cúbica de 9 medios lo estoy multiplicando por la raíz cuadrada de 5 y eso lo multiplico por la raíz cuadrada de 5 esa es la operación que vamos a realizar utilizando el software de SILAR entonces lo primero que voy a hacer es sacarle la raíz cúbica 6 que es equivalente a elevarlo a un tercio eso lo voy a multiplicar por la raíz cúbica si quieren por sintaxi o para que para tratar de separar las operaciones de una forma más ordenada pues utilicen los paréntesis le voy a sacar la raíz cúbica a 9 a 9 medios entonces eso es equivalente a tener 9 medios elevado a la 1 tercio y eso lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 5 la raíz cuadrada de 5 es equivalente a tener 5 elevado a la 1 medio y eso lo multiplico y eso lo multiplico por 5 elevado a la 1 medio entonces ahí estoy realizando esa operación entonces cada vez que tenga un radical es equivalente a tener una potencia invertida preguntas o ya quedó claro cómo se maneja la parte de las potencias si le quedó claro abel aida valentina ahora está claro listo otra forma de verlo sería aquí con esta imagen que les tengo ahí proyectada que tengo un quinto a la 2 tercios eso es equivalente a tener un quinto al cuadrado y sacarle que la raíz cúbica o es equivalente también a que a saquear la raíz y después elevar al cuadrado solamente que por sintaxis y cuando se maneja números negativos se prefiere primero elevar al cuadrado y después sacarle la raíz editando que aparezcan los números imaginarios listo entonces ahora vamos a continuar con lo que estábamos realizando con la parte de resolución de sistemas de ecuaciones ahí les tengo inicialmente una imagen donde teníamos un sistema de ecuaciones de 3 por 3 lo están visualizando entonces este sistema de 3 por 3 pues el primero es x más y más z igual a 2 la segunda ecuación es 2x más 3y más 5z igual a 11 y la tercera ecuación es x menos 5y más 6z igual a 29 el problema que vamos a hacer aquí es ¿qué valores debe tomar x, y, y, z para que cumpla las tres ecuaciones? entonces tenemos un problema de tres ecuaciones tres incógnitas entonces vamos a utilizar Scylla para resolver este problema entonces voy a abrir el editor entonces voy a crear voy a escribir los tres los tres ecuaciones entonces x más y más z igual a 2 igual a 2 la segunda ecuación es 2x más 3y más 5z igual a 11 y la tercera ecuación es x menos 5y más 6z igual a 29 entonces lo primero que voy a hacer voy a construir mi matriz A que está constituida ¿por qué? por los elementos que están acompañando a cada una de las variables entonces para escribir la primera ecuación dentro de la matriz entonces ¿quién acompaña en la primera ecuación AX? por favor me pueden dictar ¿quién acompaña en la primera ecuación AX? un 1 ¿cierto? ¿quién acompaña AY en la primera ecuación? un 1 ¿quién acompaña AZ en la primera ecuación? un 1 paso a la siguiente fila en la segunda ecuación ¿quién acompaña AX? un 2 ¿quién acompaña AY? un 3 y ¿quién acompaña AZ? un 5 en la tercera ecuación ¿quién acompaña AX? un 1 ¿quién acompaña AY? AY lo acompaño menos 5 y ¿quién acompaña AZ? 6 después voy a construir el vector de las variables independientes es decir lo que está después del igual entonces ¿quién está después del igual? para la primera ecuación está un 2 para la segunda ecuación está un 11 y para la tercera ecuación está un 20 ¿y dónde voy a almacenar? ¿quién es X, Y y Z? lo voy a crear un nuevo esto lo voy a llamar W que va a tener almacenado las respuestas tanto de X, Y y Z entonces W va a estar construido a partir de A en las B cuando yo digo A en las B lo que le estoy diciendo por favor resuélvame ese sistema de ecuaciones entonces en W vamos a tener la solución entonces lo voy a correr entonces lo ejecute me voy a Zayla voy a preguntar ¿quién es W? W entonces W tiene tres elementos el primero va asociado a X el segundo va asociado a Y y el tercero a Z entonces estos tres elementos si yo los llevo acá este me representaría este me representaría el valor que debe tomar X este me debe representar el valor que va a tomar Y y este me debe representar el valor que va a tomar Z si quedó claro como resolver ecuaciones de tres por tres utilizando Zayla listo entonces ahora vamos a tratar de resolver otro problema dice una familia cosa de una madre un padre y una hija la suma actual de las edades de los tres es de 80 años dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad que la edad de la madre si el padre es un año menor mayor que la madre que edad tiene cada uno actualmente entonces inicialmente pues que vamos a hacer pues vamos a definir las variables entonces a la madre le voy a dar la variable X al padre le voy a dar la variable Y y al hijo le voy a dar la variable Z entonces lo que ya sé es que X, Y y Z debe ser igual a quien a 80 años porque así nos lo describe el problema entonces voy a ir creando esa es la la ecuación entonces X más Y más Z es igual a 80 después dice que dentro de 22 años la edad del hijo que es Z la edad del hijo que es Z dentro de 22 años entonces sería Z más 22 dentro de la edad del hijo que es Z entonces sería Z más 22 será la mitad que la edad de la madre entonces la madre es X entonces será igual a la edad de la madre más 22 dividido entre 2 ¿qué? no, yo solamente le estoy describiendo ahorita porque si no me tocaría cambiar de un lado para el otro pero si están viendo la interfaz de Zayla ¿sí? o la de Word en estos momentos ah bueno listo otra vez esto me toca volverla a compartir listo entonces dentro de 22 años de edad la edad del hijo que la llamamos Z entonces Z más 22 va a ser igual a la edad de la madre dividido entre 2 que la edad de la madre sería X más 22 dividido entre 2 dice que si el padre es un año mayor que la madre entonces la edad de la madre X si le sumo igual le sumo 1 llega a ser igual a la edad del padre entonces X más 1 va a ser igual a Y entonces si vamos a mirar entonces eso sería la primera la primera ecuación esta vendría a ser la segunda que es que que dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad que la edad de la madre la acuérdate que la edad de la madre es la variable X entonces cuando X más 22 dividida entre 2 va a ser igual a Z más 22 de ahí nos queda construida otra ecuación y la tercera ecuación queda construida a partir de que que el padre es un año mayor que la madre entonces si yo tengo la edad de la madre le sumo 1 pues obtendré la edad del padre entonces ya tengo esas 3 ecuaciones vamos a llevarlas ahora a Zayla entonces en Zayla ¿qué tenemos? Zayla tendremos la primera ecuación es que que la suma de los 3 X, Y, Y, Z sea igual a 80 la segunda ecuación que es igual a Z más 22 que la edad del hijo va a ser igual a X más 22 que va asociada a la edad de la madre en el futuro dividido entre 2 si ustedes ven todas las ecuaciones las tenemos igualadas a la variable independiente entonces esta ecuación la voy a reescribir entonces esta ecuación es equivalente a que si yo tuviera 2Z más 44 que es el 2 pasándolo allá igual lo voy a escribir 2Z igual a X más 22 entonces estoy obligado a dejar la variable ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda la voy a dejar en la parte izquierda y dejar los números en la parte derecha entonces me quedaría 2Z el X está sumando pasa a restar el 44 está sumando pasa a restar al otro lado entonces sería menos 44 más 22 me quedaría menos 22 esa sería la segunda ecuación esta también la tengo que arreglar entonces aquí me quedaría X el Y está sumando pasa al otro lado a restar igual a menos 1 entonces ahí ya tengo las 3 ecuaciones una ecuación dos ecuaciones tres ecuaciones ahora voy a construir la matriz A entonces A va a ser igual de la primera ecuación ¿quién acompaña a X? 1 ¿quién acompaña a Y? 1 ¿quién acompaña a Z? 1 de la segunda ecuación ¿quién acompaña a X? a X me lo acompaña a menos 1 ¿quién lo acompaña a Y? Y no existe entonces le coloco 0 ¿quién me acompaña a Z? un 2 de la tercera ecuación ¿quién me acompaña a Y? a X un 1 ¿quién me acompaña a Y? un menos 1 ¿quién me acompaña a Z? no existe entonces 0 y después voy a crear el vector de las variables independientes que para la primera ecuación es 80 que es el valor que tenemos ahí para la segunda ecuación es menos 22 y para la tercera ecuación es menos 1 y voy a encontrar la solución voy a llamar el vector W que va a ser igual a A slash B lo guardo y lo ejecuto entonces cuando lo ejecuto y abro la consola voy a preguntar ahora quien es W lo ejecuto y pregunto quien es W entonces W que me está diciendo 36, 37 y 7 entonces aquí me está diciendo la variable X que esa variable aquí la tengo asociada a la edad de la que de la madre Y que es la siguiente variable que donde Y es igual a 37 la tengo asociada a quien a la edad del padre y Z que fue la otra variable que creí es igual a 7 y que información tiene asociada pues la edad del hijo Preguntas Preguntas Aelaida, Camila Señor Listo Entonces vamos a mirar este otro problema que es sencillo y al problema al problema al problema hermano si listo ya lo voy a colocar listo el problema decía que una familia constaba de una madre de un padre y una hija la suma de las edades actual de los 13 es de 80 años dice que dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad de la edad de la madre y dice si el padre es un año mayor que la madre que edad tiene cada uno en la actualidad entonces la edad de la madre la vamos a llamar X en el futuro va a ser X más 22 porque porque relacionamos esto de X más 22 porque precisamente nos dicen que en 22 años sucede que la edad del hijo resulta siendo la mitad de la madre entonces si movemos la edad de la madre 22 años pues estamos obligados también a mover la edad del padre y la edad del hijo porque porque para todos va a transcurrir el mismo tiempo entonces la primera ecuación si está clara que la suma de los 3 es 80 en la segunda dice que dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad que la de la madre entonces la edad de la madre ya sabemos que en el futuro va a ser X más 22 si yo la divido entre 2 pues deberá ser igual a la del hijo ¿por qué? porque se dice que dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad de la madre si ustedes ven aquí lo que hace el 2 es pasar a multiplicar y lo que hace uno es reorganizar la ecuación de tal forma de que las variables queden en una parte esto se puede dejar tanto a la izquierda como a la derecha da igual pero por notación casi siempre uno la ve a la izquierda que donde las variables están a la izquierda y a la derecha está el resultado y la tercera ecuación pues es la sencilla donde se dice que si yo la hago la edad de la madre le sumo a uno pero tengo la edad del padre porque dice el padre es un año mayor que la madre en palabra más palabra menos yo puedo tener la edad del padre restarle un año y obtener la edad de la madre a partir de esas ecuaciones pues ya el siguiente paso es llevar la saila para que la resuelva de la forma como les he venido enseñando ahora nos dan este otro problema dice Carlos le dice a Juan el dinero que yo tengo es el doble del que tú tienes y Juan le responde si me da 6 euros los dos tendremos la misma cantidad entonces ¿cuánto dinero tiene cada uno al principio? entonces la primera ecuación es sencilla ¿por qué? porque Carlos que yo lo tengo identificado con la letra C dice venga yo tengo dos veces la plata que usted tiene Juan entonces si yo cojo la plata de Juan y la multiplico por 2 pues resulta siendo igual a la de Carlos entonces la primera ecuación que voy a tener es que C menos 2J menos 2J es igual a 0 arreglando esta ecuación y la otra ecuación que dice que si Juan le responde si me da 6 euros es decir si Juan recibe 6 euros los dos tendremos la misma cantidad entonces yo si tengo a Juan le sumo 6 pues voy a tener la cantidad que tiene Carlos entonces esta segunda ecuación termina resumiéndose en que en que si yo tengo Juan menos Carlos es igual a 6 el siguiente paso puede ya llevar esas ecuaciones a Zayla entonces esas ecuaciones dentro de Zayla vamos a montarlas entonces la primera entonces me quedaría C menos 2J igual a 0 y la siguiente me quedaría J menos E igual a 6 igual a menos 6 que diga porque está positivo en un lado al otro lado pasa a negativo listo entonces construyo A solamente tiene 2 va a tener 1 y menos 2 quien me acompaña a C el 1 a J quien me lo acompaña a menos 2 en la segunda ecuación quien acompaña a C menos 1 quien acompaña a J 1 las variables independientes 1 es 0 y la otra es menos 6 y X y W que es el vector que he estado creando últimamente lo voy a llamar A en las B A contra en las B listo entonces lo guardo lo ejecuto listo lo guardo lo ejecuto entonces voy a la consola voy a preguntar W entonces me dice que es 12 y 6 entonces con eso que me está diciendo que 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 C es igual a 12 entonces la plata que tiene Carlos es 12 y la que tiene Juan es 6 listo entonces eso era digamos lo que les traía de trabajo aquí pues la guía cuando la vayan a cuando la vayan a visualizar pues se van a dar cuenta que la guía de tecnología pues viene asociada pues un trabajo bonito es decir a tocar dejarle tiempo pues el trabajo está pensado para dos semanas entonces ya se lo voy a proyectar listo entonces inicialmente le regalo un ejemplo para que para que se guíen y ahí les muestro la digamos como se ejecuta pero ya hemos hecho varios después vienen unos sistemas de ecuación entonces cada uno pues lo tendrá que elaborar y implementar en el software como lo hemos venido realizando en el caso digamos de este ejercicio 2 donde ustedes ven que no tenemos las variables independientes y dependientes por aparte entonces primero tendremos que resolver de tal forma de tal forma de que solamente las partes izquierdas debemos las variables y la parte derecha debemos los números si que en este caso van a ser las constantes entonces eso va a ser para esta ecuación y para esta otra ecuación entonces tenemos que dejar las variables aquí en un lado y los números los tendremos que dejar aquí al otro lado que en algún caso puede quedar que la que acompaña allí sea un tercio si que lo que acompaña aquí sea un medio puede ser decir no importa quien acompaña allí solamente que lo acompaña allí aquí va a ser un número y como aquí hay unos números pues esto va a operarlos con lo que hay en la parte derecha lo mismo tendremos que realizar acá este ejercicio también tendrá que operar de tal forma que dejar x y y solamente acá y todo lo relacionado con números dejarlo en la parte derecha y el resto pues ya van a venir con un grupo de problemas que seleccioné entonces los problemas pues vienen asociados a cosas que ustedes han visto en el colegio en el área de matemáticas entonces no va a tener mayor complejidad y pues el objetivo es que que lo resuelvan y pues en algún momento donde duden a la hora de plantear las ecuaciones pues yo les podré colaborar a armarlas eso consiste en la actividad de tecnología que ya está sin nada en la plataforma ya eso ya lo que les voy a abrir entonces en la parte de cátedra yo estoy como un ensayo ¿verdad? de la lectura pues no no es un ensayo porque pues todavía digamos la cristicidad sobre todo esto pues todavía falta entonces yo yo lo va más que realizar digamos un resumen desde el punto de vista más como crítico inicialmente está llevada con respecto al desarrollo sostenible ustedes han visto que muchos también de los conflictos que se generan ahora es por cosas de tierra por daños al ecosistema por la falta de agua es decir esta parte de desarrollo sostenible es más varias gente esto dicen que las próximas guerras van a ser en función del agua entonces hay una lectura grande sobre la parte de lo que es desarrollo sostenible entonces vamos a hacer la lectura hay digamos principios como por lo menos el principio generados en la 1 que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras es decir hay mucho hay mucha fundamentación en el desarrollo sostenible hay unos referentes conceptuales se los relacioné ahí y finalmente después de realizar la lectura hay unos principios que digamos son resaltables desde el punto de vista al definir uno digamos como yo puedo desarrollar un proyecto de planeta cuando yo un proyecto de planeta es que digamos en 100 200 300 años la generación humana pueda continuar y no se esté limitada por límites de contaminación y otros aspectos asociados a que el desarrollo ambiental no sea sostenible y dice ahora que ya realizamos la lectura los estudiantes realizarán un escrito donde a partir de un enfoque argumentativo describa la importancia del desarrollo sostenible para la paz de una nación entonces ¿cuál es esa importancia de ese desarrollo sostenible para argumentar la paz? entonces primero pues se tiene que contemplar que las zonas protegidas no pueden ir siendo desforestadas ustedes aquí en el país se han dado cuenta que muchas de las regiones protegidas están siendo altamente desforestadas entonces uno puede empezar a decir oiga mire eso que genera pues conflictos ¿por qué? porque desforesta ¿para qué? para sembrar coca y resulta que la coca pues alimenta un aparato corrupto y un ejército que entre comillas resulta siendo el enemigo del mismo estado entonces ustedes pueden argumentar hay muchas cosas con respecto a eso de desarrollo sostenible también ustedes saben que la falta de agua pues genera que desplazamiento y la general desplazamiento genera pobreza y violencia entonces ahí hay un enfoque muy bonito en eso consiste esta actividad de cátedra preguntas listo entonces con respecto a estas actividades pues ahí tienen un tiempo prudencial esto si tienen dudas pues me irán preguntando y vamos y vamos trabajando con algunas personas que me han ido preguntando les he ido colaborando en los talleres por las preguntas que se les vienen presentando entonces muchísimas gracias bueno profe muchas gracias gracias a usted profe 9 de junio pues la clase de hoy pues vamos a continuar revisando el vocabulario desde el punto de vista de funciones y comandos que maneja processing para seguir digamos fortaleciendo el conocimiento de este lenguaje de programación seguidamente pues les daría unas indicaciones de cuál es la nueva actividad que ya está propuesta para tecnología informática y finalmente les describiré en qué consiste la actividad de cátedra para la paz entonces inicialmente pues nosotros veníamos trabajando con el vocabulario y por el momento íbamos mirando lo que era la sentencia for la sentencia for pues ya sabemos que es un bucle que este bucle pues permite ejecutar rutinas que nos permite ejecutar rutinas de forma cíclica entonces vamos a mirar unos ejemplos antes de entonces les voy a compartir la interfaz de processing entonces en la interfaz de processing vamos a a correr este ejemplo vamos a ahí lo que estoy construyendo es un vector a este vector a pues las variables son de tipo entero y esta variable a la voy a utilizar para que me controle el for lo que lo que toca entonces en este caso el for que va a ser un comando cíclico que se va a ir ejecutando se va a ir ejecutando, se va a ir ejecutando la variable de control va a ser el vector a como no le tengo definido los incrementos, el por defecto irá incrementando de a una a una posición entonces voy a ejecutarlo se va a ir ejecutando esperé un momentico no me está dejando crear dale men aquí un segundo el que no me está ejecutando el vector en estos momentos ¿qué están viendo ustedes? la interfaz de processing Daira espera un momentico vamos a crear que no me está dejando crear el vector listo 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 entonces espero que no lo había declarado listo entonces voy a declararlo aquí primero antes de utilizar a entonces voy a dejar a tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones y yo voy aquí voy a ejecutarlo voy a ejecutarlo más a ver lo que pasa mira si es por la asignación ¿qué pasa con la asignación? a ver si es por la asignación listo duplique 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 cercio ahora sí entonces así era por el punto y coma listo entonces ahí lo que nos está haciendo el software es sacar mostrar las variables que nos tienen el control del ciclo que en este caso es un vector que creamos que lo llamamos a y nos lo va imprimiendo uno por uno eso es lo que estamos haciendo aquí con este ejemplo entonces creemos un vector a y ese vector a va a ser el que nos va a controlar la salida del for vamos a darle otros valores a digamos lo va a dar un valor 5 lo va a dar un valor 7 lo va a dar un valor 11 lo va a dar 15 y lo va a dar un valor de 30 cuando el ciclo de entre dentro del for solamente me va a mostrar la interacción 5 la interacción 7 la 11 la 15 y la 30 esto es un ejemplo de cómo yo puedo controlar la subrutina del for que es un ciclo que se va repitiendo en función de la variable de control que en este caso la variable de control son los números que le estamos especificando acá vamos a mirar otro ejemplo utilizando for entonces otro ejemplo con el cual podemos utilizar el comando for es el que está aquí en el descrito en este caso estamos utilizando do for estos do for lo estamos utilizando ¿para qué? para la generación de los puntos yo les había dicho que lo podíamos utilizar para diferentes no solamente para puntos todo lo que nosotros querramos utilizar esta función for pues nos va a permitir también para hacer cuadrillas para hacer círculos para hacer lo que nosotros querramos ¿en función de qué? pues que tenemos un algoritmo cíclico que puede estar anidado entre 1 2 3 4 una de las desventajas del for que cuando uno genera muchos ciclos pues eso hace que consuma muchos recursos de memoria entonces vamos a mirar digamos otro ejemplo con el comando con estos ciclos anidados de for voy a crear dos for anidados para que nos nos dibuje unas circunferencias este for anidados en donde lo vimos cuando trabajamos las imágenes si se acuerdan para hacer el barrido de la imagen fue donde lo utilizamos entonces vamos a compartir le voy a decir que i empiece en 1 hasta que i sea menor de 50 y que i se incremente en salto de a 1 voy a aplicarle el otro for voy a llamar a variable j j j igual a 1 mientras que j voy a decir que sea menor que 10 voy a dar mayor incremento a la variable i que la variable j y menor que 10 y después j igual a j más 1 abro abro el corchete abro el corchete abro el corchete y por ahí y 10 y 8 por 2 1 por 5 abro el corchete ahí lo que hice fue crear ahí ustedes ven unas unas circunferencias pero crezco un poco más el frame para que las puedan universalizar bien ustedes están viendo las circunferencias que se están creando en esta parte entonces lo que hice fue crear circunferencias pequeñas que se van desplazando a medida que que está ejecutando las dos subrutinas del foro entonces ellas se van ejecutando y automáticamente él va creando esa secuencia si cada vez que crea que creara una circunferencia mandar al fondo a negro entonces que efecto tendría si se dieron cuenta la circunferencia apareció y en un momento desapareció ¿por qué? porque le estoy definiendo que cuando entra al bucle me mande el background a cero voy a hacer circunferencias más grandes y si ustedes ven lo que construyó fue una un array o una figura asociada a solo circunferencias en las cuales irán incrementándose tanto abajo como en X como en Y si ustedes ven como tengo que Y va hasta 50 entonces por eso aparece más en la dirección X y menos en la dirección Y si ambas dejara que fuera de 50 por 50 pues lo que generaría pues sería un barrido matricial tanto hacia abajo como hacia arriba y crearía esta estructura entonces estas secuencias cíclicas pues que permiten pues que se ejecute el código de forma automática porque imagínense nosotros haciendo circunferencia por circunferencia ¿qué horas podemos lograr esto? nos demoraríamos horas en cambio yo lo que hice fue definir un ciclo for que cíclicamente él me va a ir recreando y construyendo cada una de las circunferencias ¿cómo se ejecuta esto? inicialmente la variable entera toma el valor de 1 le da ahí el valor de 1 entra cuando entra aquí dice J tiene el valor de 1 entonces construye una elipse después vuelve a incrementar J ¿cuántas veces? hasta 50 veces cuando ya ha terminado de ejecutarse 50 veces el for que tengo aquí adentro me vuelve a salir al for de afuera entonces en el for de afuera ya J no vale 1 sino vale 2 al valer 2 vuelve a entrar aquí y va a ejecutar este for ¿cuántas veces? 50 veces cuando termine vuelve a incrementar ahora J toma el valor de 3 así consecutivamente hasta cuando J toma el valor máximo y ahí ya se sale el ciclo es decir estamos haciendo 50 por 50 estamos haciendo 2500 circunferencias de forma automática en unos pocos segundos utilizando este ciclo for vamos a mirar para qué más podemos utilizar este ciclo for una de las aplicaciones también nos puede permitir ir construyendo una gráfica utilizando la función line ¿por qué? porque yo puedo definir una función la que yo quiera que son los ejemplos muy similares a los que desarrollamos en una guía pero yo puedo definir la función que yo quiera y a partir de una interacción dentro de un for decirle que por favor evalúeme diferentes puntos y los iré uniendo con una línea recta entonces vamos vamos a utilizar este código para mirar cómo funcionaría para crear una gráfica ustedes en estos momentos ¿qué están viendo en la pantalla? ¿están viendo floa A igual a cero? ¿sí lo están viendo? esto Daira en estos momentos ¿están viendo el incremento como la floa A igual a cero? no ¿qué están viendo en este momento? está la pantalla negra listo entonces vuelvo aquí a compartirles ¿sí? yo les puedo revisar y para poder hacer la la movilización en el arco solo les ahora por favor ustedes me pueden compartir ahora ¿qué están viendo Daira? ahora sí ahora sí salió listo entonces vamos a crear la gráfica de una función seno entonces definir una función incremento definir mira variable i vamos a hacer que nos haga al menos mil puntos y que el incremento de la variable sea de a uno entonces voy a abrir paréntesis cierro paréntesis entonces lo que voy a hacer todo lo que va dentro del force se va a ir ejecutando de forma cíclica entonces voy a crear la función lines listo entonces y voy a dejar como y más uno como y mientras tanto vamos haciendo la gestión para ver cuánto lo que lo que cuando se puede hacer el contenedor vamos a ver aquí vamos a control para abrir el control hay igual a más el incremento 500 por 500 voy a crear el frame en este caso lo que traté fue de realizar una representación de la función sin sin embargo le voy a hacer una modificación a este código de ejemplo que trae la guía para dejarlo un poquito más a ver si nos deja bueno en este caso estoy haciendo el incremento hacia abajo para hacerlo más bonito vamos a hacer otro cambio voy a hacer bien aquí voy a crear que me lo haga vamos a dejarlo aquí para dejarlo un poquito más más bonito y que nos dibuje bien esa función ahí es otra representación de esa función donde estoy interactuando entre la variable y la variable adentro del for entonces puede ser que no se no se logre apreciar un poco por la por la forma de la escala yo también lo puedo utilizar para realizar diferentes tipos de gráfica voy a mirar otra aplicación que tiene el comando for entonces ya miramos que tenía para hacer gráficas ahora pues la parte de la función setup la función setup y la función draw yo ya les había dicho que eran dos dos funciones que una era estática y la otra era dinámica que todo lo que colocamos dentro del setup solamente se ejecuta una sola vez y el draw lo utilizamos para que de forma dinámica nos vaya recreando y nos vaya construyendo nuevos entornos esto lo que yo también puedo hacer es unir las dos cosas es decir trabajar el método central el método de draw y dentro de ello pues utilizar otras funciones las funciones que pues puede ser de definir colores también definir funciones de condición como en el caso cuando se utiliza los if ya les voy a mostrar cómo se trabajan estos if entonces les voy a compartir una pantalla ahí entonces voy a compartirles y vamos a mirar cómo trabaja el if entonces voy a definir una variable a entera va a ser igual igual a 5 entonces va a definir que si esa variable a que en ese caso la definí como 5 es mayor que 10 entonces voy a apuntarle si la variable a que la definí como 5 entonces 5 es mayor que 10 entonces él me va a decir que no entonces como no pues no me va a ejecutar nada de lo que yo le definir aquí que aquí me imprima voy a definir aquí una impresión voy a escribir no es no es no es no es no es no es en el contrario la fusión if es un condicional ese condicional pues nos permite tener control sobre las subrutinas en este caso le definía a la variable 5 entonces me dice si 5 es mayor que 10 entonces me imprima que si es como como ya sabemos que 5 no es mayor que 10 entonces me salta la subrutina else entonces me dice de lo contrario que haga pues imprima que no es que pasa si yo a le doy el valor de 20 si a le doy el valor de 20 entonces que va a suceder que me va a decir que me va a decir es mayor que 10 entonces me dice sí entonces imprímame que sí entonces este comando if pues se utiliza mucho como un condicional permite controlar sus rutinas y el manejo de algunas variables dentro del torno de trabajo también este if pues tiene otra característica miremoslo con este ejemplo que les voy a escribir entonces voy a preguntar que si a es igual igual a 10 si no que me pregunte que si a es igual igual a 15 aquí lo va a decir si es igual a 10 si es igual a 15 y el comentario no es ninguno entonces en este caso yo tengo que a es igual igual a 20 entonces como tengo a igual igual a 20 entonces ejecuto el código esperar un momento que se está almacenando que se está almacenando jencio para que se débil a la gente que a después de la respuesta nos vamos a la gente que se débil a la gente que se débil que se débil a la gente se débil se débil Esperemos un momentico que se quedó pensando aquí el computador que me permita determinar de ejecutar la rutina Ya Listo, entonces vamos a mirar Esperemos que se Listo, entonces vamos a mirar Entonces lo voy a ejecutar Entonces, a le di el valor de 20 Entonces me pregunta, a es igual a 10 Entonces no es igual a 10 Entonces no me ejecuta lo que hay aquí adentro Después pregunto, a es igual a 15 No es igual a 15 Entonces no me ejecuta nada de lo que yo le coloque aquí dentro del list En el caso que no cumpla ninguna de las dos Que es el contrario, que es ese Entonces me dice, no, no es ninguno Entonces, ¿qué podría yo también colocar acá? Entonces, decir que si es igual a 10 Que me dibujen el list En la posición 10, 10 Que es cuyas dimensiones sean 50 para ancho y 50 para alto ¿Qué lo puedo poner yo a hacer? Entonces, que aquí si toma el valor de 15 Pues que me imprima Todos están viendo aquí la interfaz ¿Están viendo la interfaz de Procesing, Daira? Sí, señor, profesor ¿Sí están viendo los cambios que le estoy haciendo? Sí Listo Entonces voy a asignarle un valor Entonces digamos que A tomó el valor de 10 Entonces si toma el valor de 10 Lo que debe suceder es que Que me dibujo una elipse ¿Cierto? ¿Por qué? Porque precisamente Aquí sí cumple la condición Por eso aquí dice Si es 10 Y me pinta esta elipse Cuando le doy un valor Digamos, le va a dar el valor de 15 Entonces, él automáticamente Me va a dibujar una elipse ¿Sí? Pero usted ve que tiene mayor tamaño ¿Por qué? Porque resultó que sí cumple esta condición Entonces, elif es una forma De utilizar condicionales Donde yo lo puedo utilizar Para muchas aplicaciones ¿Sí? En este caso lo estoy utilizando Para que me identifique un número Y a partir del número que me identifique Me haga una cosa O me haga otra Esta es la estructura del if ¿Cuántos ese if Yo puedo colocar los que yo quiera? ¿Sí? Esto es una de las grandes ventajas Que yo lo puedo poner a que pregunte Todas las veces que yo quiera Entonces yo le digo Que si es igual o igual a otro número Pero puede ser un ejemplo 30 Y si es 30 Entonces, dígame Los radios del elipse Son de 100 y 100 Entonces Voy a definirle aquí arriba Entonces, a tomar el valor de 30 Entonces, como tomó el valor de 30 Entonces, ¿qué entre? Listo Entonces, aparece más grande Eso es lo que Con respecto al if Ahora lo que les voy a mostrar Es lo que Lo que van a realizar De tecnología Esta sexta actividad Esta sexta actividad Con las funciones Que ya Que ya hicieron ejemplos Los que ya, digamos Manejan un poco Van a utilizarla para Para hacer estas figuras Van a hacer la figura de un robot Ahí está la figura del robot ¿Cómo debe quedar en Processing? Van a hacer la figura De este tractor En Processing Y finalmente Deberán realizar Esta Esta interfaz Esa es la actividad Número 6 Que queda definida Que ya ustedes La tienen en la plataforma Si ustedes ven Todos los elementos Que están aquí Pues están constituidos Por cuadrados Por triángulos Por circunferencias Y los colores Pues ya saben Cómo definir los colores Entonces En eso consiste Esta actividad Y con respecto A la asignatura La de cátedra La sexta actividad Está enfocada A una A una Digamos Un análisis De una persona Que fue un referente Y seguirá siendo De la humanidad Con respecto A lo que son Los procesos De paz Que en este caso Es En el caso De esto Es Nelson Mandela Nelson Mandela Pues es de origen Africano Y pues Uno de los precursores Que logró La paz Tanaderada En esta parte Del mundo Entonces yo Inicialmente Les comparto Un análisis Que hay en El espectador Sobre la comparación Entre Colombia Y Sudáfrica ¿Por qué? Porque allá también Se resolvió Un conflicto Que fue complejo Y que les tocó Comerse Muchos más sapos De los que nos ha tocado Comernos a nosotros Con este proceso De paz con Colombia Entonces da un poco De vilumbrar Ese trasfondo Y después de ustedes Que hagan esa lectura Del comparativo De estos dos escenarios Que en algún momento Se habla de impunidad Y no impunidad Pues van a tratar De hacer un Un resumen De la parte De la historia Enelso Mandela Entonces ahí está La lectura No es larga Pero sí pues Cuanto parte De lo que fue La historia De él Y cómo él Se incluyó Y cómo dio La defensa De la paz Que se pudo dar En este país En esto consiste La actividad De cátedra Para la paz Esto Por favor Me dice Si todos Si todos Entendieron Si sí comprendieron La actividad Daira José Gerli Sí señor Listo Entonces muchísimas Gracias Buenos días Estimados estudiosos Iniciamos la clase De De hoy 9 de junio Voy a iniciar Con la parte Que se debe Realizar En la actividad De cátedra Constitución Finalmente Continuamos Con la parte De la actividad De tecnología Con respecto A cátedra Para la paz Vamos a continuar Trabajando En la parte Digamos De la violencia De pareja Pero esta actividad Tiene una peculiaridad Que vamos a trabajar Más Sobre la violencia Hacia la mujer Inicialmente Está planteada Esta lectura Que el 25 de noviembre Fue declarado El día internacional Contra la violencia Hacia la mujer Este primer encuentro Feminista De Latinoamérica Y del Caribe Fue celebrado En Bogotá En julio De 1981 En este encuentro Se denunciaron Todos los tipos De violencia Que hay contra Las mujeres En el mundo Y se había elegido Esta fecha En un recuerdo Del brutal asesinato De tres hermanas Activistas políticas De la República Dominicana Las se llamaban Las hermanas Mirabal Por orden Del gobernante Rafael Trujillo En el año 1999 La uno dio Carácter oficial A esta fecha Dice que Desde entonces Se vienen Comemorando este día Para llamar la atención Y generar Concientización De la violencia Contra la mujer Que es una de las formas De violencia Más extendidas En el mundo Y en especial Crueldad Ya que Ya que está Sobre quién Más se ocupan De cuidar La vida De las personas Ante esta situación Cada vez más Hombre y mujeres Y chicos Y chicas Manifiestan Su compromiso Y su voluntad De prevenir La violencia Contra las mujeres En todos Sus tipos De manifestaciones Por esta razón En este día Las personas Aquí reunidas Nos proponemos Defender Y hacer respetar Los derechos humanos Apoyar a las mujeres En sus luchas Contra toda clase De violencia Y acelerizarnos Con ellas Las cuales Son las que la padecen También Que tenemos Aprender a resolver Pacíficamente Los conflictos Y reconocer Los errores Ya que la violencia Nunca puede resolver Los problemas Que surgen En las relaciones Tomar como modelo Las conductas Respetuosas Y solidarias No imponer No imponer los deseos Y la propia voluntad Por la fuerza Las tensiones Siempre se descargan Sobre quien es más débil Utilizar modelos educativos Dialogantes Cooperativos Organizar en la clase Actividad Y reflexiones Y debates Destinados A aprender A ver Y reconocer Y resolver De forma negociada Las situaciones Cotidianas Ahora vamos a mirar Unos mitos Que están muy Arrasgados En nuestra cultura Y gran cantidad De países En el mundo Que van asociados A la violencia De la mujer Voy a nombrar El primero de ellos Un hombre No maltrata Porque si Ella también Habrá hecho algo Para provocarle Ustedes Sé que lo han Escuchado De ese mito Se dice Que esta creencia Es una de las más Arraigadas Y supone afirmar Que la mujer Es la responsable Del comportamiento Violento del hombre Supone afirmar Que la víctima Es en realidad La culpable O por lo menos Que no hay víctimas Que tanto ella Como él Se agreden Mutuamente En este sentido Existe también La creencia De que la mujer Agrede verbalmente Y el hombre Físicamente Que la única Diferencia Está en la forma De ejercer la violencia Pero que en realidad Son ambos Los que se agreden Las personas Despertas Sin embargo Afirman Todo lo contrario La mujer Más tratada Reprime Su rabia E intenta Evitar las agresiones Adoptando comportamientos Totalmente pasivos Como el de someterse A los deseos Del hombre Darle la razón Y no cuestionarle La cuestión fundamental Es que el hombre Agresor Vive como Provocación Que la mujer Tenga y exprese Sus propios deseos Y opiniones Y se comporte Según Los mismos Los especialistas Que tratan A este tipo De agresiones Afirman Que estos hombres Basan su autoestima Y su capacidad De controlar Y dominar Y por tanto Solo se siente Satisfechos Cuando consigue Que la mujer Sea sumisa De todas formas Nadie tiene derecho A pegar A insultar A amenazar A otra persona Sea cual sea La excusa Para ello Segundo mito Si una mujer Es maltratada Continuamente La culpa es suya Por seguir conviviendo Con ese hombre Creo que esto También ustedes Lo han escuchado Porque como les digo Son cosas Que están muy Arrasgadas En nuestras comunidades Esta falsa creencia Responsabiliza A la mujer De la situación De malos tratos Y por tanto Culpa a la víctima La razón es por la que Una mujer maltratada Decide seguir Conviviendo Con su agresor Son múltiples Y variadas Y es muy importante Conocerlas Para no creer En la actitud De culpar A la víctima De forma Muy escueta Estas son algunas De las razones Creer que en realidad Su pareja No quiere hacerle daño Que en el fondo La quiere Y que si la maltrata Es solo porque Tiene problemas Creer que su pareja Cambiará Es muy frecuente Que el agresor Después de una paliza Se sienta arrepentido Y le jure No volver a hacerlo Creer que ella Es responsable Del maltrato Que lo provoca Con su comportamiento Que si se porta bien Él no la maltratará Creer que sus hijos Sufrirán emocionalmente O económicamente Si ella se separa Creer que no es capaz De vivir emocional O económicamente Sin su pareja Miedo a que su pareja Le agreda gravemente O incluso la mate Si se separa Desafortunadamente Es un miedo Muy real Lo otro Puede ser vergüenza Hacer pública Su situación De maltrato Miremos Este otro Mito Si se tienen Hijos O hijas Hay que aguantar Los maltratos Por el bien De los hijos O las hijas Ser testigos De la violencia Doméstica Tiene consecuencias Graves Sobre el bienestar Emocional Y la personalidad De los niños Y niñas Máximo Si se tiene en cuenta Que es probable Que estos niños Reproduzcan Esta misma situación Cuando establezcan Relaciones de pareja En la edad adulta Ya que aprenden Que la violencia Es un medio Legítimo Para solucionar Conflictos Ante una relación De pareja Sembrada en violencia La opción Más responsable Hacia el bienestar De los niños Es alejarlos De esa situación Tampoco se puede olvidar Que alrededor De la mitad De los valores De varones Que maltratan A su pareja Maltratan También A sus hijos El cuarto mito Los hombres Que maltratan Lo hacen Porque tienen Problemas Con el alcohol U otras drogas Así suelen Justificar maltratadores Evitando Que de esta forma Hacerse responsables De sus actos Es cierto Que el consumo Excesivo De alcohol Le frecuente En estas personas Pero este hecho No le exime De su responsabilidad Recordemos Por ejemplo Que en los accidentes De tráfico La ingesta De alcohol Es un agravante A la hora De imputar Una responsabilidad Penal Además No todos Los hombres Que tienen problemas Con el alcohol Le pegan Y maltratan A sus parejas Miremos El quinto mito Los hombres Que agreguen A su pareja Están locos La locura Por definición Nos conlleva No tener contacto Con la realidad No percibir La realidad No darse cuenta De lo que se hace Y este no es el caso De estas personas Especialista Afirma Que solo un 5% De los hombres Que maltratan A sus parejas Presentan Graves trastornos Psicopatológicos Sin duda Sin duda Alguna persona Que para autoafirmarse Maltrata A otras Tiene dificultades Para canalizar Su malestar Y su frustración Pero esto no significa Que no sea responsable De sus actos Sexto mito Los hombres Que agreguen A sus parejas Son violentos Por naturaleza Es muy frecuente Que los hombres Que maltratan A sus parejas No sean violentos Con otras personas Incluso es frecuente Que el resto De sus relaciones Osables Sean amables Y respetuosas Por lo tanto La cuestión No es que no puedan Controlar su vida Sino que deciden Descargarla Agrediendo A personas Sobre las que se sienten Con derecho A actuar así Todas las personas En cierto momento Sentimos rabia Frustración En nuestras relaciones Con los demás Sin embargo Nuestros valores Y el respeto Hacia los demás Nos conducen A canalizar Y descargar Ese malestar Sin agredir Séptimo mito Los hombres Que abusan De sus parejas También Fueron Maltratados En su infancia Diferentes Investigaciones Relacionan Haber sido Testigos De violencia En la familia De origen Con los roles De víctima Y agresor Que se establecen Entre las parejas Asumiendo Que la violencia Se transmite De generación En generación Sin embargo La relación Entre estas dos Cuestiones No es causa Efecto No todos Los hombres Que maltratan A sus parejas Han sido testigos De violencia O han sido También maltratados Ni tampoco Todos los hombres Que han sido Testigos de violencia Han sido También maltratados Y maltratan Y maltratan A sus parejas Octavo mito La violencia Doméstica Es una pérdida Momentánea De control La mayoría De las veces Las agresiones No son consecuencias De una explosión De ira Incontrolable Sino Sino que son Actos Premeditados Que buscan Descargar La atención Y sentirse Poderosos Dominando A la otra Persona Además Las agresiones No suelen Ser aisladas Sino hechos Repetidos Y frecuentes Noveno mito La violencia Doméstica No es para tanto Son casos Muy aislados Lo que pasa Es que salen En la prensa Y eso hace Que parezca Mucho Los casos Que aparecen En los medios De comunicación E incluso Las denuncias Que se realizan Solo representan Una pequeña Parte de la realidad Las personas Expertas En violencia Doméstica Afirman Que solo Se denuncian Alrededor Del 10% De los casos Según datos Oficiales El 6% De las familias Andaluzas Sufren De tratos De maltratos Físicos Eso es una estadística Miremos otro mito Lo que ocurre Entre una pareja Es un asunto Privado Nadie tiene Derecho a meterse No es asunto Privado Ya que es Un delito Contra la libertad Y la seguridad De las personas Los delitos Jamás Son cuestiones Privadas Y menos Aun cuando la víctima No está Capacitada Para defenderse O sea Vómito La violencia Doméstica Solo ocurre En familias Sin educación O que tienen Pocos recursos Económicos Entre comillas Dicen Viven en la miseria No es cierto Es un fenómeno Que se da En todas las capas Sociales Y económicas La diferencia Suele estar En el tipo De violencia Que se ejerce Y en las salidas Que se dan A esta situación Es muy probable Es muy probable Que las mujeres Pertenecientes A capas sociales Medias y altas No recurran A tipos de servicios Sociales O no presenten Denuncias Por sentirse Presionadas A no ser Pública En una situación Que afectaría Negativamente Su estatus Social Es evidente Que la esposa O compañera A un hombre Con una vida Pública Prestigiosa Se sienta Muy impresionada A ocultar La violencia Doméstica Doceavo mito Es más aceptable La violencia Que se da Entre personas Serganas Que la que se da Entre extraños Es cierto Que todas las parejas Tienen conflictos Y momentos De enfrentamiento Pero esto No significa Que sea normal Llegar a una amenaza La humillación O las palizas De todas formas En los casos De maltrato Instaurado Desde hace tiempo No se trata De peleas Por un hecho Concreto Sino que la violencia De la agresión Es depredadora No reactiva Funciona por sí misma Independiente De la conducta De la mujer Además La violencia Es ejercida Por personas cercanas Con las que se tienen Vínculos afectivos A diferencia De la ejercida Por personas extrañas Provoca sentimientos De indefensión Y humillación Y mucho más intenso Después de haber Realizado esta lectura Empiezan a hacerle Unas preguntas En ellas Preguntas La pregunta Si están de acuerdo Sí o no Y las razones Entonces por lo menos Un hombre no maltrata Porque si a una mujer Ella también Habrá hecho algo Para provocarle Ustedes van a decir Sí o no Y por qué Pero para poder Responder eso Por favor Realice nuevamente La lectura ¿Por qué? Porque muchas De las respuestas Que ustedes deben dar Deben tener Una argumentación Y una razón De ser No porque Yo lo vi Que al vecino Le pega a la vecina Y que eso Debe ser así Porque es que Ella no ha decidido Provocarlo Eso tiene que Son esquemas mentales Que toca romper ¿Por qué? Porque yo ya les he mostrado Una literatura Que muchos de esos Son mitos ¿Por qué? Porque hermanos Las cosas no son así Y muchas cosas Que de pronto Uno ha aprendido En su cutanidad Ha sido porque La ha visto en su entorno En eso consiste La actividad de cátedra Son árticas Preguntas Entonces Cada una Pues tiene su toque Personal Son 12 Entonces Ahí ustedes De Postpondrán Sus ideas De acuerdo A la información Que les compartí En eso consiste La actividad De cátedra Para la paz Preguntas Preguntas No, no sé Todo claro Listo Ahora vamos a mirar La actividad De constitución De la actividad 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 Entonces, en la actividad de Constitución vamos a mirar lo que son unos artículos asociados a la Contraloría y a la organización electoral. Entonces, yo ahí le estoy definiendo, digamos, a qué artículos se tienen que referenciar. Por lo menos, vamos a mirar el ejemplo. Dice, de acuerdo al artículo 258 de la Constitución, ¿cómo es el mecanismo de votación en Colombia? Entonces, por favor, ¿alguien tiene ahí la Constitución a la mano para que me colabore? ¿Alguien tiene por ahí la mano? Glenis. Listo, entonces, ¿qué dice el artículo 258? Pero no lo busco. Doscientos. Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. Derecho y un deber ciudadano. No más dice eso, ¿no? Ahí dice más. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El destabudo velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secundita por los ciudadanos. Ubicos, iguales, instalados en cada mesa de votación sin beneficios de uso de medios electrónicos o informáticos. Listo, entonces, la pregunta es de acuerdo al artículo 258 de la Constitución, ¿cómo es el mecanismo de votación en Colombia? Entonces, ustedes leen y después de haber leído, ah, bueno, entonces consiste en eso. Dice, a partir del artículo 259 de la Constitución, complemente la siguiente oración. ¿Quiénes eligen a los gobernadores y alcaldes y ponen por mandato al elegido que continúa? El programa que presentó al inscribirse como candidato, la ley registrará el ejercicio de voto programático. Entonces, ustedes han visto que muchas de las personas que eligen encargos, ya sea alcaldías, gobernaciones, presidencias, pues, hermano, ustedes nos mostraron un plan de gobierno y nosotros, en función de ese plan de gobierno, sí, nosotros los elegimos a ustedes. Entonces, ahí ustedes lo que hacen es complementar la oración. Después dice que, según el artículo 260 de la Constitución, ¿a quiénes los ciudadanos pueden elegir de forma directa? Entonces, vamos al artículo 260 a ver a quiénes nosotros podemos elegir de forma directa. Los ciudadanos eligen en forma directa. Listo. Después dice, de acuerdo al artículo 262 de la Constitución, ¿qué dice sobre las fechas para la elección presidente y congresista? ¿Qué dice con respecto a esas fechas? La elección del presidente y vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. Ah, entonces... La elección del presidente y vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. Bueno, entonces, por eso nosotros tenemos periodos diferentes entre los que son las fechas que se definen para ciertas votaciones y las que se tienen para la presidencia. Es decir, todos estos artículos que están consignados en la Constitución, pues, eso, desde el punto de vista práctico, se deben realizar tal cual. Ahora, miremos esta otra. A partir del artículo 263, ¿en qué consiste el cuociente? ¿Qué me puede colaborar? ¿En qué consiste el cuociente a partir de ese artículo? ¿Sí encontraron el artículo 263 o no? Sí, señor, ya. ¿Tú dice el cuociente? Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentan listas y candidatos únicos cuyos números de integrantes no podrán exceder el de jurules o cargos a promover la respectiva elección. ¿Y qué dice sobre el cuociente? Para garantizar la equidad de los partidos y movimientos políticos y grupos específicos de la ciudad. El cuociente electoral, en el caso de las demás cooperaciones, conforme lo establezca la Constitución y la ley. Dice, ¿el cuociente será el número que resulte dividir el total de votos válidos por el puesto por proveer? La adjudicación de cada uno de los puestos a cada lista será en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaran puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos en orden descendente. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la actividad de Constitución. Terminamos en el artículo 168, donde habla de cuáles son las atribuciones del Contralor General de la República. ¿Quién me puede leer al menos tres atribuciones que tenga el Contralor General de la República? Presumir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables de embarazo de fondos, bienes de evaluación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y los resultados deberán seguirse. Listo. Entonces, en eso consiste esta actividad de Constitución. Entonces, no está muy larga. Ahí les dejé también un tiempo prudencial y harán las revisiones con respecto a estos artículos. Ahora vamos a mirar con respecto a lo de tecnología. Lo de tecnología e informática cambia un poco con respecto a la plataforma a la cual vamos a acceder para cumplir cada uno de los retos. Entonces, inicialmente, la dirección a la cual yo les... van a apuntarle ahora, va a ser una dirección un poco diferente a donde estábamos entrando, en función de que si ustedes se dieron cuenta, si ustedes se dieron cuenta, ustedes no podían progresar ciertos números de retos, ¿cierto? Listo. Entonces, la interfaz ahora que ustedes van a entrar es esta a la que les estoy compartiendo. Esto es si lo hablo en un servidor que yo tengo. Entonces, ahí están por puestos los ejercicios. Ustedes deben acceder a cada ejercicio uno por uno. Digamos, vamos a acceder al primero. Por estar en el servidor y en este caso estar bajo otro formato, se va a demorar un poquito más en descargar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que van a tener un poquito más que ese demore. ¿Sí? Sin embargo, ustedes ven que cargan. Digamos, yo le digo yo ok. Y automáticamente ustedes entran a resolver. Entran a resolver es que, digamos, si yo quiero que el micro pase hasta la banana. Entonces, listo. Entonces, lo primero que le voy a hacer, entonces voy a seguir. Steve, que vaya hasta donde la banana. Entonces, le voy aquí. Entonces, ahí ustedes vieron que el micro avanzó. ¿Sí? Le voy aquí otra vez en correr, aquí donde está. Y usted ve que el micro avanzó. Si él se da cuenta que yo cumplo el reto, él me va a decir que cumplo el reto. Sin embargo, ustedes ven que aquí ya los íconos se repiten. Entonces, estos íconos, pues, si quieren utilizar o no los utilizar, los pueden utilizar. Ustedes los presionan. Pero muchos de ellos muestran, se muestran de forma repetida. Entonces, el objetivo es más que trabajen directamente sobre aquí la interfaz del código. Entonces, cada vez que vayan a enfrentarse a un mundo diferente, pues, le dan ahí en el clic sobre el mundo que se van a enfrentar. Entonces, aquí, digamos, tenemos este otro mundo donde está el micro que va por la banana. Yo le doy aquí en correr. Él automáticamente, ahí me dice, miren, no alcanzó. Dice, intente, lo cambio el valor de X. Entonces, digo, ah, bueno, listo, veinte. Le doy en correr. Entonces, cuando yo supere el reto, automáticamente yo lo puedo repetir. O si no, entonces me tengo que devolver y seleccionar el reto siguiente. Entonces, digamos, voy a mirar el reto del cuatro. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no tienen limitantes que voy, que entré a un reto y que me devolví. No, nada. O sea, cada uno es de forma independiente. Solamente que, como les digo, tiene el alimentante que se va a demorar un poquito más en cargar, ¿sí? Porque en este caso, pues, como se está trabajando el código en este nuevo servidor, pues, no tiene las mismas prestaciones en velocidad. Entonces, ustedes ven que se demora un poquito en cargar, pero carga. Y después que cargan, pues, entran a resolver el reto. Por lo menos, si ustedes se dieron cuenta, los otros retos los cargó rápido. Mire, este está un poco lento a la hora de cargar. Sin embargo, mire, ya lo cargó. En algunos retos que les comparto, les boté ayudas, ¿sí? Sí, digamos, en este reto, que es el reto de las... De que tienen que buscar todas las bananas. Entonces, digamos, yo le voy a correr y queda ahí, ¿ven? Entonces, ustedes tendrán que ir modificándolo. Pero, digamos, en algunos casos les dejé la solución. ¿Para qué? Para que ustedes se ayuden y traten de comprender un poco más desde el punto de vista de la colaboración que yo les puedo dar en resolverlo. Entonces, ahí está. Automáticamente le doy correr. ¿Sí quedó claro cómo toca trabajar ahora con esta nueva interfaz? Sí, señor. Sí, entonces, ahí ya están puestos los ejercicios. Lo único que yo hago en la actividad ya es compartirle aquí el link de las actividades. Y ustedes, automáticamente, cada uno empieza a pasar los retos y a tomarle el Print Skin. Ahora, pues, vamos a continuar. Nosotros, la clase pasada habíamos quedado en un reto predefinido. Vamos a continuar con los siguientes retos. Vamos a trabajar con el reto 46. Ya les dejo aquí de compartir su PC. Tener su compartido. Ahora les voy a compartir estos nuevos retos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los retos a los cuales vamos accediendo, pues, tiene mayores complejidades. Y vamos conociendo más cositas. Más cositas es que, esto, nuevas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de programación. Nuevas herramientas de programación. Digamos, en este caso, ya vamos a introducir la suma. Es decir, yo puedo tener definidas variables en el entorno y esas variables ponerlas a sumar. En este caso, el mico va a desplazarse cinco posiciones para coger la banana. Y, seguidamente, después de coger esa banana, va a hacer un desplazamiento de diez posiciones. Entonces, en este caso, declaro una variable D igual a cinco. Le voy a decir, stick D. Sí, para que haga el recorrido de las cinco posiciones. Después le digo, por favor, reoriente ese a la derecha y corra las posiciones de D más diez. Como entre las dos bananas hay diez posiciones, pues, yo no creo que sea entre diez, sino sea cinco. Buscando que, ¿qué? Que cinco más cinco, pues, nos da diez. Y ese será totalmente el recorrido que tenga que hacer el mico y no se nos caiga la agua. Entonces, le voy a correr. Ahora nos dan este reto. Por favor, ¿quién me colabora con la solución de este reto? ¿Qué tengo que cambiarle al código para cumplir? ¿Qué tengo que hacer ahí para cumplir? El doctor muestra. Ahí, ahí sí logran ver bien el código. Sí, ya. De X igual a cuatro. Sería cambiarle el valor del último que dices, de X igual a D más uno, cambiarle el uno por el cuatro. Entonces, ¿por qué? Porque los incrementos van, ¿qué? Aumentando de cuatro en cuatro. Cuatro. Entonces, miremos. Profe. Señora. Una pregunta. ¿Hay de qué código? O sea, ¿para qué sirve? Es una variable que nos permite optimizar el proceso, automatizar el proceso que el mico debe desplazarse hacia arriba y hacia adelante. Entonces, D me permite controlar la ida hacia adelante y hacia atrás. Esa misma D también que me permite, pues, generar incrementos. En este caso estamos haciendo incrementos de cuatro en cuatro para poder alcanzar cada una de las bananas. ¿Sí? Porque usted está diciendo que todo se está repitiendo aquí dentro del bucle. Ah, bueno. Sí, gracias. Listo. Listo. ¿Qué tendría que hacer dentro de este reto? Sería... Igual a 8. Luego sería darle D igual a D más 2. ¿Quién más opina? Profesor, ¿y por qué la D? O sea, ¿y por qué sale D menos 8? No, dice D igual a 8. Ahí lo que dice es D igual a 8. O sea, así que en varía D, tiene que andar D con 8, lo que girar hacia la izquierda y después tiene que ser D es igual a D más 4 para que sea un 12. Profe, ¿no sería el bucle? Profe, ¿nos darías más tiempo? Más tiempo y listo. Entonces, este es más de... Entonces, cuatro iteraciones. Debe hacer una, dos, tres, cinco. Cinco. ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ya sabes, cinco veces. Y D se debe desplazar D, pero debe ir incrementándose. Se va incrementando a cada ¿cuánto? Cada cuatro. Entonces, sería D igual a D más 4, ¿cierto? Sí. Y ya. Bueno, entonces, yo creo que ya dejamos hasta ahí. Ya está claro lo que consiste la nueva actividad. Y ya está claro lo que se puede hacer.